y pues aquí ya coloqué agua con poquito aceite de aguacate, unas hojitas de laurel y le voy a colocar poquito sal para darle un poquito más de sabor a la pasta ya que hierva pues voy a colocar la pasta, ahorita voy a, mientras estar cortando la carne primero la corto como en julianitas para después poderla cortar más fácil en cuadrito y así se me guise más rápido y pues se guise parejita si está de un mismo tamaño toda la carne y pues aquí ya la voy a estar sazonando con poquito ajo en polvo, pimienta molida negra y voy a poner un poquito de aceite a calentar, acá también le voy a agregar un poquito de páprica que es pimentón molido para la carne, para darle más saborcito y pues como mi agua ya hirvió ya voy a estar colocando la pasta, esta pasta la compro en Costco es pasta orgánica y pues es bastante buena porque contiene menos gluten, no azúcares no cosas como, no viene como muy procesada pues en pocas palabras y aquí ya la voy a estar colocando un poquito de sal a mi carne para también darle pues más sabor porque ya saben que cuando se nos olvida ponerle sal a la comida así le pongan muchas especies pues no sabe igual pues bien chicas ya fuimos por el enano, voy a terminar de hacer la carnita para comer y pues aquí ya estuve yendo por el enano de rapidín, apagué todo y fui por él porque ya era hora ahorita voy a terminar de cocer la pasta porque se quedó medio cocer y voy a empezar a dorar la carnita para poder hacer la salsita y terminar pues ya de cocinar la comida del día de hoy le voy a estar colocando una cucharadita de mantequilla también para darle más sabor y pues aquí ya voy a dejar la carnita cocer, la voy a tapar para que se coce en su juguito y pues quede suavecita y bien jugosita bien chicas ya puse aquí un dientito de ajo, dos jitomates y como una rodajita así de cebolla una cebolla grandecita, le voy a poner dos cucharadas de nor tomate y le voy a poner le puse poquita agüita que diga y lleva aquí cebollita, una rajita como así de grande dos jitomates rojos un dientito de ajo como así medianito agua y dos cucharitas de nor tomate ya le puse poquita mantequilla y le voy a vaciar ahorita el jitomate que morí en la licuadora vamos a vaciar todo el cubito de jitomate y lo vamos a dejar hervir para poderle poner poquita cremita ya que esté consumido todo el jitomate en el spaghetti así que lo vamos a dejar así porque quiero que se seque así que lo voy a dejar abiertito para que hierve y poderle poner poquita crema y aquí también yo tengo la carnita ya cociendo para poderle poner el sazón de las salsas con la que vamos a acompañar la carnita vamos a hacer una barbecue pork a mi estilo porque lo vamos a hacer aunque así no sea a mi estilo una barbecue pork y para acompañar pues con el espagueti y una ensaladita ahorita voy a picar lechuguita y las verduras que tenga ahí en el resto para acompañar esta carnita barbecue pork con estas dos guarniciones y pues bien la base de mi ensalada va a ser lechuga y solo la pico así me gusta a mí la parte de abajo solo pico la hojita más tiernita la voy a dejar pasar así y la paso ahora sí a mi bowl voy a picar un poquito más de esta otra lechuguita de igual manera solo así en ciritas con esto creo que es suficiente voy a poner un poquito de esta espinaca bebé me gusta esta marca chicas porque me aguanta todo el mes bonita antes compraba de otra marca en la tienda mexicana y ya a los 15 días ya estaba bien pachichita la de abajo ya estaba bien feyita me tocaba darle una acomodadita porque ya sacaba mucha espinaca fea pero de ahora que la compro en Costco compré la primera vez en Costco de esta marca y me admiro de que el gordito siempre él siempre ocupó poner espinaca en su smoothie porque si no lo ve verde él no se lo toma le gusta que lleve espinaca entonces siempre la estoy consumiendo y pues vi que me aguantó todo el mes bien bonita me terminé las últimas hojitas de espinaca al final del mes y bien bonita la espinaca no tire nada así que pues les recomiendo bastante si tú vas a Costco agarres de esa marca de espinaca porque sale bastante buena y aquí ya tenemos nuestra base con espinaca lechuguita y ahora le voy a poner un poquito de pepino la mitad de un pepinito que tengo aquí que obviamente ya lo lavé voy a ponerle ese pepinito ya está lavadito desde ayer quedó de la ensalada de ayer así que cuando uso la mitad pues le voy a usar la otra mitad lo pico bien finito para poderlo agarrar con el lechugue para que no se sienta mucho la diferencia con su más fácil yo voy a ponerle el lechugue yo voy a ponerle el lechugue yo voy a ponerle el lechugue voy a colocar el pepinito voy a poner también un lechugue te voy a picar también el lechugue que es de jitomato igual simplemente deja irle a en cuadritos pequeños aproveche toda la pieza de jitomato me encanta esta ensalada porque es bien práctica y más tan pero está bien deliciosa si tú no eres de que te gusta mucho la verdura esta ensalada va a ser bastante pasable para ti no, 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 no deja de hacer travesuras deja de hacer travesuras si tienes tomatito chave pues me haces lo recomiendo mejor que yo como yo no tengo trabajo con lo que hay en la despensa porque yo la verdura solo traje el coche con la verdura que me ha llegado y no me ha ponido nada le vamos a poner un poquito de el lechugue este se lo quiso de lata ya está previamente cosidito pero puse un poquito y le digo que si tienes tomatito chave yo no, este, se me olvidó agarrar un poco de tomatito chave porque, pues se me pasó pero voy a agarrar el coche para el siguiente o no sé si cuando vaya la verdura si me encuentro en la tienda de acá pues sí, me caigo una cajita ahora sí para sazonar solo voy a colocar limón es lo único que yo le voy a colocar aquí la mitad de un limón sal, sal sí, sal también colocar poquita sal ya si tú eres de gustos que te gusta más condimentada le puedes colocar poquita pimienta negra molida aceite de oliva este, sésamo pero yo no lo coloco tanta cosa porque el tóxico no le gusta mucho condimento entonces solo así simple sal y muy es como de palajar más delicado no le gusta que tenga tanto condimento la comida entonces pues así simple también está bueno entonces te digo si tú no eres de mucha verdura muchas ensaladas esta ensalada te va a gustar porque a él no le gustan mucho las ensaladas pero esta sí la comes y dice que la siente buena pero solo así con limón sal y sal nada de aceite nada de otro condimento igual si tienes chilitos de ese de especie de o cuela de chilito también la puedes poner ese también le da buen sabor y listo bien sal como aquí ya está mi espagueti casi poquito consumido le falta nomás ahorita que consumo un poquito más le voy a poner ya la crema y la carnita también ya está casi dorada así que ya voy a preparar la salsita para podérsela poner acá adentro para la salsa voy a usar esta salsita poner un poquito porque esa está media picocita y voy a usar poquita de esa otra más o menos así le vamos a revolver y ahorita ya se la voy a poner allá a la carnita le podría echar solo esta pero está muy dulce del tóxico no me gusta muy dulce así que le revolver un poquito de esta para que quede como picosita con un saborcito más rico solo le eché tres cucharadas soperas con las que comemos de crema cualquier crema agri que tú tengas pues ya está el espagueti ya le vamos a apagar el espaguetito vamos a tapar para que se mantenga calientito y aquí ya está casi la carnita ahorita estoy esperando que se dore bien porque voy a sacar poquita para gordito porque pues no le pongo salsa solo la carnita con su espagueti y poquita ensalada así que vamos a dejar que se dore bien para poderle sacar al gordito su porción y ponerle la salsa y pues mientras esperamos que esté la carnita vamos a hacer aquí una bebidita fresca para no consumir tanta soda chicas porque y ahora sí queda nuestra agüita lista y deliciosa y ni extrañas la soda porque como el agua mineral tiene gas pues igual la sientes igual ni extrañas la soda pero queda súper a gusto aparte de que no le daña no daña tu cuerpo ni tiene mucho azúcar las mega recomiendo al igual puedes estarle cambiando la fruta bien sea mango durazno otra fruta que te guste a ti para que no te enfade y pues estés teniendo diferentes bebidas toda la semana chicas aquí ya saqué para el gordito porque pues uno comes salsa más que la carnita una poquita ensaladita nada más que estoy esperando que se le enfríe el platito y acá ya tengo la carnita de nosotros con la salsita vean queda bien rica chicas bien bien rica ya nada más le escurres la grasita que soltó la carne y le pones la salsita y y acá está el espaguetito calientito y ya voy a mantener también la carnita nada más calientita y la ensaladita ya listo el plato de hoy bien rico delicioso y pues acá también nuestra agüita ya esperando ahorita para comer me gusta dejarla reposar un ratito porque suelta más la fruta vean ya sabe ahorita más rosita el agua ya sabe el agua más rosita de que suelta la fruta se la dejan reposar suelta todo su juguito igual puedes hacer una forita o una jarrita con igual fresita un poquito más de fresa un poquito más de hierba buena y agua mineral o con pura agua natural si no te gusta la mineral y sabe bien rica le da un saborcito así bien tenue a la menta y a la fresita y pues si no te gusta la pura agua pura creo que es una buena opción para no tomar refresco bien chicas gracias por estar aquí un videíto más besos bendiciones a todas las chicas nuevas no dudes en suscribirte por echar la campanita para que cada que vengo yo aquí con un mitotito estamos todas a gusto chismorreando todas mis chicas que ya me siguen desde ya tiempo besos bendiciones gracias por su apoyo saben que las quiero mucho comentenme aquí abajito cualquier dudita cualquier cosita que quieran aportar con gusto es bienvenida ya saben siempre sea para mejorar la casita para mejorar algo un aspecto de que ustedes ven que nos conviene mejorar a nosotros comenta aquí abajito comentarios positivos pura vibra positiva aquí chicas y pues con gusto nosotros lo tomaremos en cuenta al igual que si quieres que hagamos algún videíto de algún producto que probemos de limpieza o algún producto de comida un reto o algo con el enano ya saben que a menú no le encanta andar probando dulces y comidas exóticas de otros países entonces pues si quieres algún productito de esos que hagamos un videíto de productitos así pues no dudes en comentar en lo que abajito o si tú tienes no sé me llamó mucho la atención déjenme chequeo el nombre de la chica que me comentó un videíto de hace ya tiempo de los primeros videítos que subí ¿dónde está? déjenmelo busco porque se me olvidó tomar la captura le iba a tomar captura y se me pasó pero ahorita lo hallo ahorita lo hallamos rapidito aquí está déjenme le bajo volumen porque si no se va a ir el video todo fuerte sorry ya lo encontré aquí voy a tomar la captura y se los voy a poner aquí en una orillita ella se llama Jacqueline Pérez R9497 saludito y me alegra mucho que estés haciendo un negocio con esos videítos que les compartí de los frappés ya saben que yo les comparto todo lo que poquito que yo sé porque pues sé que les va a ayudar también a ustedes yo también cuando tenía mi negocio de la pastelería por los frappés eran un súper negociazo y más en tiempos de calor se vendían bastante bien y me alegra mucho que mi receta te haya servido para emprender tu negocio porque aquí estamos para eso chicas para apoyarnos entre todas para emprender para hacer negocio para hacer de todo ya saben no nomás mi toate y chisme también para hacer algo productivo para nosotras y para nuestras familias para nuestros niños más que nada que son nuestro motor día a día entonces pues me alegra mucho Jacqueline Pérez que te haya servido ese videíto y que te hayas animado porque para emprender en verdad que se necesita bastante bastante valor porque no cualquiera se anima chicas a emprender es un reto continuo día a día y más que nada dice que ya hace un año dice hola te escribo hace un año y desde hace un año y me va súper bien con mi emprendimiento de frappés fuera de mi casa gracias por las recetas gracias a ti Jacqueline Pérez por tu apoyo por estar aquí viendo nuestro contenido y de verdad que me da mucho gusto y a todas las chicas que quieran emprender algún negocito Jackie es la prueba de que si lo queremos con mucho corazón y con esfuerzo obviamente lo vamos a lograr Jackie como nos dice en el comentario hace un año vio el videíto y se animó emprendió y pues está yendo muy bien en su negocio de frappés chicas y me alegra mucho ver estos comentarios son los que me motivan a seguirles compartiendo todo lo que pues lo que se me viene a la cabecilla loca de que hoy les voy a compartir a las chicas esta receta hoy vamos a hacer esto con los niños y se los voy a compartir me alegra mucho en verdad esa es mi mayor recompensa que aparte de que mi mami es mi fan número uno y ve mis videos también siempre mi mami siempre está pues al pendiente de los videos porque pues es el modo de ella convivir con nosotros ver como van creciendo los niños y pues ella siempre está de que y cuando vas a subir un video y no me subiste video cuando no subía todos los días que a veces se me iba al día o no alcanzaba y no me subiste video ahora mi mami es mi fan número uno chicas esas son las recompensas más maravillosas que podamos tener nosotros en ser creadores de contenido en esa plataforma y en cualquier otra plataforma el ver como tanta gente nos apoya que nos quiere y tanta gente que no nos conocemos que solo nos conocemos así por la pantalla también nos apoya nos aprecia y aprecia todo el esfuerzo que nosotros hacemos aquí en cada videito compartiéndoles todo en verdad que me hace sentir bien alegre bien satisfecha bien contenta bien motivada a seguirles compartiendo como les digo así que pues si no has ido tú a ver ese tipo de videos tengo una lista que se llama las dulzuras de Andy donde te comparto recetas que yo vendí en mi pastelería recetas de pasteles la de frappés que es la que estoy utilizando ya que limpiar es para su emprendimiento así que si tú tienes esa espinita ahora que viene el calor en verano pues quítate esa espinita ya como nos dice lo está haciendo el emprendimiento fuera de su casita y le está yendo súper bien entonces pues inténtalo nada perdemos igual si no funciona si fallas aprendiste en qué fallaste si te queda la experiencia y pues es muy estamos como en una balanza ¿no? bien fue podemos fallar bien sea nos puede ir súper bien y no sabemos si ese emprendimiento sea lo que nos va a ayudar a sacar adelante a nuestros niños a nuestros gustitos o cualquier cosa por si tú no tienes niños pues te recomiendo más que te animen a emprendas ahorita porque así cuando uno tiene niños es como un poquito más difícil pero no imposible chicas siempre lo que se quiere se puede ya me están robando ahí a mi mi pudín pero bueno chicas muchas gracias por su apoyo muchas gracias Jackie por compartirnos su experiencia con mis recetitas y pues ahí coméntanos más con cositas para que las chicas que están queriendo hacer su emprendimiento pues se animen y agarren valor para emprender y poner su negocio pues ya saben chicas cualquier dudita cualquier preguntita cualquier cosa que quieran que yo les pues les dé como mi punto de vista porque no soy experta en negocios ni nada pero pues sí he hecho mis negocios tuve mi estética tuve mi paselería vendo ya saben chácharas de todo aquí en mi tipto van a poder tener el link de mi página de maquillajes que es con la empresa de Farmacy al igual que en Instagram y en Facebook también hay este link ahorita es en lo que me estoy dedicando estoy poniéndole de lleno a mis productos de Farmacy que pues más que nada yo también los utilizo a mí me ha limpiado bastante mi rostro ustedes puedan ver aquí son solo ya manchitas a comparación al igual aquí te voy a dejar una foto de cuando estaba mi cara cuando yo estaba recién aliviada del gordito mi cara se puso súper llena de espinillas y se me hacía súper difícil incluso les dejé de grabar un tiempo porque se me hacía bien difícil grabar y verme la cámara con todo ese montón de granos me sentía bien mal emocionalmente yo también entonces me ayudó mucho en los productos el cuidarme y el darme mi tiempo para cuidar mi rostro para cuidar mi piel me ha ayudado bastante el darme mi tiempito para mimarme yo también me ha ayudado bastante no solo a que mi piel mejore sino a mi autoestima también y pues como les digo ahorita es el emprendimiento que tenemos pero igual tuve ya mi pastelería tuve ya mi salón de belleza y he vendido hasta picos de gallo allá afuera de mi casa cuando tenía como 10 años yo siempre a mi querida María le decía ay quiero vender dulces y mi querida María siempre en todo me apoyaba por eso creo que fue como muy fácil para mí decir ay hoy quiero hacer esto mañana quiero hacer aquello o no me funcione esto voy a hacer esto otro porque siempre tuve el apoyo de mi querida María de mi mami que ella si yo le decía quiero hacer esto hagámoslo ella nunca me frenó nunca me dijo no te puede ir mal nunca me puso miedos sino al contrario siempre me apoyaba y hagámoslo si nos va bien pues qué bien si no pues ni modo entonces anímense chicas tengan ánimo de emprender de esa ideita que traes ahí en la cabeza para vender alguna cosita o emprender en algo hazlo no pierdes nada simplemente lo único que vas a perder es que no te vas a quedar con la duda de si pude lograrlo o con ese miedo o sentimiento de que tuve la oportunidad y no lo hice y qué hubiera pasado si sí no te quedas con esa duda entonces hazlo emprende y pues es todo por el día de hoy como les digo gracias por su apoyo besos bendiciones para todas y cualquier cosa chicas aquí estamos ahí comenten abajito yo las leo siempre o igual si tienes Instagram ve y sígueme en Instagram aquí te voy a dejar mi Instagram mi Facebook mis redes sociales porque pues allá más fácil me puedes mandar mensajito contactar más fácil para cualquier dudita pues yo contestarte un poquito más rápido porque a veces sí los mensajes como que llegan más rápido pero igual en los comentarios siempre me doy mi tiempo cada semana de estar checando todos los comentarios para estarles respondiendo a ustedes sus dudas o para estar viendo como les digo qué quieren ver qué quieren que hagamos y así yo tomarlo también como idea porque a veces sí me quedo en que las voy a hacer otra rutina de limpieza o las voy a hacer otra vez un vlog normal de mamá las voy a enfadar entonces pues no no quiero enfadarlas quiero que estemos aquí siempre todas animadas y echándole ganas y pues es todo por ahí chicas ya le paro la plática porque si no yo aquí les voy a correr otras dos horas pero bueno chicas aquí el fin es siempre apoyarnos siempre estar todas motivadas para lograr todas nuestras metas y sueños y pues ya le paro aquí a la plática porque al chismecito porque si no yo aquí me sigo otras dos tres horas y se nos acaba la carga de la cámara se nos acaba la memoria de la cámara y pues no queremos eso así que pues las veo en otro próximo videito besos bendiciones para todas y hasta la próxima mis amigas hermosas chau